La canción... Porque quiero ver los brazos... Esto es porque... Estoy en el momento de aquí... ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, pueblo! Muchas gracias, Bencalde. ¡Gloria! A ver si yo le agradezco a mi amiga que quería que te declarara, por favor, a la madre que me abro a mi casa, a mi padre que está en mi casa, a mi padre que está en mi casa. ¿Al adulto? No quiero saber, no quiero saber. Ya recorté a alguien. ¿Un adulto que te dieron, verdad? ¿Al adulto? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Te les pone nada más cuando meんとa la cámara? ¡Nos vemos. ¡Hala, la gente! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Yo creo que las redes de tu vida tengan la paz. Te amo, Abraham. Bueno, pues no sepan ahí, deberíamos nosotros de escribir un canだけ words, como una autoritaria que tuviera ¿verdad? un día deberíamos hacer un capítulo y el remoblarlo a ver quién se quedaría con quién le declarara a los amores a Naruto a Naruto a Naruto a Naruto, ¿eh? a Naruto a Naruto yo yo, San Torchillo te acepto un punto de vista en la buena y en la buena a que la buena es mi padre a ti ya llegó de la conflastecia por favor dame mi vida en su rol o diablo ¿cómo te llaman? Brenda Brenda es mi padre es mi padre es una cosa que es tonta creo que no tiene que dar el cuartito bueno amigos pues vamos a a firmar los patos autógrafos vamos a Amén.